Con mis labios y mi vida ganamos, Señor, ganamos, Señor, con mis labios y mi vida ganamos, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, bendito Señor. Con mis labios y mi vida ganamos, Señor, ganamos, Señor. Con mis labios y mi vida ganamos, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Amén. Amén.